Yo sé que ya saben que estoy pensando Siempre que te veo me están mirando Revisa tu móvil, te estoy textiendo Te voy a llevar solita pa' mi habitación Pa' castigarte cantando Ponte como a ti te guste Muévete sexy despacito y no te asuste Si me demoro por el tiempo no preguntes Apaga el móvil que se llaman y te rompe mi amor Ay, ponte como a ti te guste Muévete sexy despacito y no te asuste Si me demoro por el tiempo no preguntes Y apaga el móvil que se llaman y te rompe mi amor Si tú te calientas más que yo Yo me caliento más que tú ¿A dónde vas? Échate pa'ca por favor no me apagues la media luz Si tú te calientas más que yo Yo me caliento más que tú ¿A dónde vas? Échate pa'ca por favor no me apagues la media luz No te preocupes por nada Si tu marido a ti te llama dile que tú estás ocupada Tranquila que no pasa nada Hoy yo a ti te hago morder la almohada Rápido irá en tu huevá dime que tú quieres hacer Corremos los huevos con demo está intentando mal Yo estoy loco por darte y desnudarte Tranquila nadie tiene que enterarse Ponte como a ti te guste Ponte como a ti te guste Muévete sexy despacito y no te asuste Si me demoro por el tiempo no preguntes Si me demoro por el tiempo no preguntes Y apaga el móvil que si llaman interrumpe mi amor Yo que no soy adivino sé bien lo que tú estás pensando Te estás metiendo adentro te estás enamorando Siento cada vez que tú me miras Como te sube toda la adrenalina Ya no lo niegues más yo soy tu medicina Se calienta mami pegadito el mío Y yo meto lo tuyo y me mantengo tranquilo Suavecito bebe encendido Y toma que toma vamos a quitarnos el frío Como lo mueve esa muchachota Metiéndola al dembo es que se bota Y yo posteado aquí con esta nota La miro y rebota, 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 baby Tú te calientas más que yo Ay, yo me caliento más que tú ¿A dónde vas? Échate pa' que, por favor, no me apague la media luz Si tú te calientas más que yo Y yo me caliento más que tú ¿A dónde vas? Échate pa' que, por favor, no me apague la media luz Nando Pro El Solame, ella se quita J.F. J.R. 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 Gracias.